Hola que tal amigos y amigas, un saludo yo soy Gato Toro y no te olvides de suscribirte, pulgar arriba o dejar un comentario de lo que te ha parecido este video. Capítulo 2 de Mortal Kombat, comenzamos. Siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es, armas mejoradas, mi información y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior, terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos 50. Tengo que atacarla. Inmediatamente, finalizar este conflicto. Como dirías, nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Deborah? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. Esto parece una emboscada más que un accidente. ¿Ustedes qué creen? ¡Habran paso a Kotal Kahn! ¡Muévanse! Los Tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar a un emperador... ¡Falso emperador! Requiere poder. El poder lo tienes, Melina. Y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del Usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Kano haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aktatok Norei! Muy bien dicho. ¡Wow! ¡Vaya que cabezazo! ¡Le partió el cráneo! ¡No! Eso me hiere, Kano. Es que tu oferta de ayuda no era más que aire. Guárdate tus millones. Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! wow buen fatality cuello y rodillazo y rodillazo tomala papá eso te pasa por ser un traidor no vales ni para sacarme de la cama eres ledeniana Tanya me alegra que me recuerdes Coatal nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina prometió crear una Edenia libre algo a lo que tú te negaste un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos nunca estará unido bajo tu gobierno tu rebelión es lo único que lo impide no 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 Tu sacrificio me honra. Tu sacrificio me honra. ¡Arriba! Eres una necia por confiar en Melina. Me está fastidiando. Por última vez... Melina. ¡Key no tenía que matarte, serpiente inmunda! ¡Rgonate! ¡Sí! ¡Probeta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Probeta! ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Toma impresión, Asgard. Bueno, ya, dejo de pegarme. ¡Ajá! 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 ¡Más antético! ¡La muerte le llega a todos! ¡Ajá! 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 Hey, no te olvides de suscribirte, hagamos que esto crezca Eso debería callarte No volverás a tocarlo Claro que sí Como heredera de mi padre Shao Kahn Yo, Melina, Kanum del mundo exterior, ordeno tu ejecución Ahora sí Melina, agárrate porque ahí te voy ¡Gracias! 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 ¡La muerte les llega a todos! ¡No me impresionas! ¡No! Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jackie y yo entraremos desde el sur. Ustedes desde el oeste. Reunión aquí, en la entrada norte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Que se resista es más posible de lo que crees. No te agobies. Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará. Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro. Está confirmado. Cuatro intrusos. Es hora de entretener a los invitados. Y entra en acción la nueva generación. Por favor. Está bien, yo voy delante. Gin y tú, a ese lado. ¡Muévanse! ¿Listos? ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Jean! Oye. Tengo que... No son bienvenidos aquí. Declaré sus intenciones. Gran Maestro. Queremos que nos acompañes. Soy la sargento... ¡Claro! Exigen mi cooperación, pero están aislados, rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar es lo que siempre elige Está bien, probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo, pero no te hacen caso ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte Cassandra Cage, hija de Johnny Cage y Sonya Blade La violencia se ve bien Calvete, ¿quieres? No puedes escapar Deberías mejorar esa actividad Un paro con esquivar eso Arriba, arriba, abajo, abajo Eres menos que cero Eres menos que cero Deja la concentración Congénate tu alma Mi madre me enseñó eso Esto se va a poner feo Te pareces más a tu madre de lo que crees Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takira Sin duda Sin duda, Keishi te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho, gran maestro Veamos ¡Suscríbete al canal! 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 Tú no eres tu padre. Aún no. Mierda. Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs. Especialista Briggs. Sí, el decoro militar es importante en tu familia. Si conoces a mi padre, me conoces a mí. Pensé que eran amigos. Nuestra historia comparte un oscuro episodio. Creo que es hija de Aya. Siente la desesperación. No puedes escapar. ¡Muy lenta, especialista Briggs! ¡Suscríbete al canal! No te juzgues con tanta severidad, especialista Briggs. Una finta, bravo. Hijo de Kung Lao. No te juzgues con tanta severidad. 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 Dejamos la pena con tanta severidad. ¡Bienvenida tu adματα! Hetje unuhplas en je nec touchite. Eniverse juzgues con su cuerpo. manas. Las falsas bravuconadas no van contigo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. ¡Chuo, Danji! ¿Funcionó? Todo esto era un... un... Un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos, para mí todos son ganadores. Nuevas órdenes, de la General Blade. Prioridad uno, gente del mundo exterior, aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior, puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Limei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambian la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio, pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin. Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. Vaya, qué agradable. ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Lee May. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flagg. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Lee May es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. Bueno amigos, capítulo 2 completado. No olvides comentar. Si quieres que suba algún video de otro juego, házmelo saber, pulgar arriba y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.